Buenos días, señora Rosero Flores. Buenos días. Mi comisario, la señora aquí presente es víctima del acosador del parque. Ah, muy bien. Necesito que identifique al sujeto que tenemos en el calabozo. Tenemos que estar 100% seguros de que se trata del acosador que la molesta. Muy bien. Por favor, lleva a la señora al calabozo. Al orden, mi comisario. Adelante, señora. ¿Ah? Habla. Mi padre, ¿qué Ámsterdam ni qué Ámsterdam? Acá donde la tía de veneno se come mejor que en cualquier lugar del mundo. Pero, pues, hermano, por favor. ¿Escuchaste, tía? Dice que tu combate es el mejor del mundo. Y no, bache. Sí, eso ya pita, pe. ¿Y a sobrino? Al toque. Al toque, al toque. Sí, 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 al toque, al toque. Jorge Reyes. ¡Párate derecho! ¡Quítate ese palo en la boca! Señora, ¿logra usted identificar este sujeto como el acosador del parque? Mírelo bien, señora. ¿Es él el acosador del parque? ¿Qué? Míreme bien, señora. ¿Soy yo el acosador? No tenga miedo, señora. Si usted logra reconocer a este sujeto, pasará una larga temporada aquí en la cárcel. No estoy segura. Señora, de usted depende de que este sinvergüenza no siga siendo de las suyas. El hombre que me acosó en el parque era más bajo y no era tan blanco. ¿Está segura de lo que usted está diciendo? Segurísima. Estábamos seguros de haber atrapado al mañoso del parque. Pero bueno, vamos a tener que seguir buscando. ¿Está usted segura, señora? Segurísima. Linares, suelte a sospechoso. A la orden, comisario. 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 Vamos, vamos. Vamos, avanza. Ya ve, te dije que era inocente. Por favor, saque a este individuo de mi presencia. No se preocupe, oficial. Conozco la salida. Gracias, señora. Vamos, avanza. Gracias. No digas nada. No sé por qué lo hice. Soy una tonta. Debí denunciarte. Me salvaste la vida. No es algo de lo que me enorgullezca y mejor me voy antes que me arrepienta. Si de verdad te estás agradecido conmigo, no vuelvas a cruzarte en mi camino. No te voy a volver a perdonar. La próxima vez... No habrá próxima vez, charla. No me volverás a ver nunca más. Si te veo, prometo no pasarte la voz y si tú me ves, tampoco tienes que saludarme. Haremos como que nunca nos conocimos. Muy bien. Aclaradas las cosas. Adiós. Adiós. No se puede negar que hoy es mi día de suerte. Estuve a punto de terminar en cana. No se puede negar que no te va a pasar. No, no. 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 ¿Dónde vas, mamacita? ¿Por qué tan apurada, mamacita? ¿Estás hermosa? Tranquila, preciosa. Solo queremos conversar contigo. Déjenme pasar o grito. ¡Vamos, por favor! ¡Ey, ey! ¡Cuántala! ¡No te meto! ¡No te paren! ¡No te paren! ¿Ah? ¿Me comunica con el señor Chacho Dahmer si es tan amable, por favor? ¿Quién? Cha-cho-da-mer. Tú no estás en este puesto por tu rapidez mental, ¿verdad? ¡Oiga, no me insultes! Acá no trabaja nadie con ese nombre. ¿Cómo que no? ¡Ah, ya entendí! ¿Ah, sí? A ver si me lo explica, porque yo no entiendo nada. Te dio la orden de no dejar pasar a nadie, ¿verdad? Chacho, Chacho, ¿por qué serás tan importante? Mira, dile que aquí está Bárbara Aurich. A mí sí me va a recibir. Usted es rubia natural, ¿verdad? ¡Por supuesto! Eso lo explica todo. Mire, señorita Aurich. Usted está en la Torre A. Al costado hay un edificio igualito, igualito, gemelo, idéntico, pero se llama Torre B. ¿Por qué no camina hacia ese edificio, toma el mismo ascensor, llega al mismo piso y pregunta por su Chacho? No, pero esta es la constructora de las casas, ¿verdad? Sí. Entonces aquí trabaja Chacho Damert y lo quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!